muy buenas y bienvenidos a seguridad electrónica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo poner los nombres a las zonas para que cuando se produzca una alarma sepamos exactamente qué zona ha saltado en el teclado cabe destacar que en los teclados que son numéricos esto no se va a poder hacer vale porque no va a salir el nombre de la zona vale y en los que son alfanuméricos como el del vídeo se puede hacer sin ningún problema tengo que recordar también que si buscáis cómo se hace en el manual de instalación eso no viene viene en el manual del teclado vale así que vamos con el vídeo para ello vamos a utilizar una central dsc pc 16 16 pero valdría para cualquier otro modelo y un teclado rfk 5500 con el que haremos la programación y visualizaremos los nombres de las zonas el manual del teclado viene en varios idiomas sólo hay que buscarlo en español como en la imagen y podremos ver la programación de etiquetas de zonas vamos a etiquetar las cuatro primeras zonas zona 1 entrada zona 2 pasillo zona 3 salón y zona 4 habitación configuración 1 asterisco 8 más el código de instalador más asterisco 2 poner 001 para entrar al menú lcd del teclado 3 utilizar las teclas de izquierda o derecha para desplazarse por la barra horizontal 4 poner entrada 5 pulsar asterisco 6 avanzar hasta salvar 7 pulsar asterisco lo mismo se efectuará para las zonas 2 3 y 4 bueno aquí tenemos el teclado la central la pc 16 16 y aquí tengo la batería vamos a dar el corriente y vamos a poner la zona 1 como entrada la zona 2 como pasillo la zona 3 como salón y la zona 4 como habitación de acuerdo bueno aquí ya tenemos el teclado aquí lo voy a acercar para que lo vean ustedes mejor y vamos a dar asterisco 8 y el código instalador que viene de fábrica que son 45 55 55 y después damos a asterisco y aquí entramos en la por aquí se entre sección del lcd estamos en el menú del teclado ahora vamos a la zona 001 vale y aquí empezamos a poner las letras a ver vamos a poner entrada y para borrar ese vez aquí el espacio del 0 vale vamos aquí a asterisco y pone elija opción salvar vamos a salvar después entre secciones lcd pues vamos a la zona 002 vale aquí con estas flechas flechas nos podemos desplazar hacia la izquierda o derecha de acuerdo para que ustedes lo sepan y aquí vamos a poner pasillo vamos a ver la p de pasillo no aquí no está estaba aquí tiene a como ustedes pueden ver tiene doble de un display arriba y abajo tiene dos filas que decir que pueden poner un texto bastante largo vamos a ver vamos a ver la p de pasillo vamos a ver la s la i así vamos a ver ve que se me va vale para acá otra l y la o y ahora esto toco borrar 0 0 y ahora otra vez damos asterisco para salvar aquí elija la opción salvar cambio izquierdo derecho pueden cambiar mayúsculas o minúsculas entradas y que estudias son son como digamos como definidos y ahora está en fin nada volar display tampoco salvar vamos a salvar de acuerdo ahora vamos a la zona 3 que pondríamos 0 0 3 eso va a ser el salón vale pues el salón la s máquina la casa aquí 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 no bueno que se hagan la plantilla pues si no es tan como yo que al final no sabe muy bien la letra que va en cada en cada número y se hacen un poquitín de lío y ahora la n vale llegamos aquí a 0 3 esto lo borramos y esto lo borramos pulsamos y pulsamos y pulsamos nuevamente asterisco vamos a salvar salvar vale y ahora vamos nuevamente a la zona 4 que es la 0 0 4 y aquí vamos a poner que la habitación la h h no aquí en el h aquí aquí a a a la a 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 y a 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 disco elija la opción salvar y le damos a salvar y ahora ya para salir de programación aquí al almohadilla o numeral hasta que salgamos vale ahora vamos a comprobar si funciona al día muy yo puente a la zona si aparece aquí el nombre de la zona abierta vale vamos a seguir bueno aquí tengo el teclado y ahora vamos a puentear las zonas con el destornillador y aquí vamos a ver si el icono de aquí del teclado se me quitaría y me pondría que poner las zonas abiertas y vemos que es una abierta vale vamos a poner la primera puenteamos aquí vale y aquí vemos que se nos ha quitado el simbolito y vamos hacia la derecha desplazar zonas abiertas y vemos que pone zona entrada lo quitamos y otra de color verde y ya estaría hemos visto que la zona 1 funciona y ahora la zona 2 vamos a plantearlo vale se nos quita nuevamente y ahora hacia la derecha igualmente y vemos que pone pasillo ya lo quito vale de color verde y hemos visto que ponía pasillo ahora vamos a la zona 3 vamos a puentear la zona 3 vamos a ver vamos a ver apunteamos hay que se me ha caído perdón vale hemos visto que se me ha quitado esto igualmente damos hacia la derecha desplazar a zonas abiertas y vemos pone salón vale ahora vamos a la zona 4 lo quitamos y aquí el icono que está bien vuelve otra vez a ponerse ahora en la zona 4 la zona 2-4 he puesto el estornillador he apunteado la zona 4 se ha quitado el icono y ahora vemos nuevamente habitación con lo cual se han nombrado perfectamente las zonas vale el problema de estas centrales vale que a través del software no se puede hacer en cambio las versiones ya que son neos vale las la nueva serie que sacó de sc con esa ya que a través del teclado se puede hacer pero además también con el software también se puede hacer muchísimas veces es más muchísimo más rápido con el software que con el teclado aquí termina este tutorial tengo que recordar que poner los nombres a las zonas a través del teclado solamente se hace en esta serie en las por seriedad de acuerdo las que son neo que son más modernas se puede hacer por el del s 5 por software del s 5 o por el teclado en cambio las poder series solamente se puede hacer a través del teclado a través del software no se puede hacer de acuerdo y también tengo que recordar que cuando hagáis con el teclado mejor haceros una plantilla de cada número que está tiene pues si no vais a ver que va a estar como yo que os confundís con el número bien la letra que está en cada número lo mejor es si vais a programar muchas muchas nombres de zonas a lo mejor os hagáis unas plantillas y cuando vais a la instalación o si usted es el cliente pues lo pone así y tarda muchísimo menos pues si no se eterniza después te confundes tienes que volver atrás y demás y al final es un es un lío vale recordar suscribiros y dar a la campanita y en la descripción os dejaré un link en el cual podéis descargaros manual software y freeware de varias marcas de acuerdo y si tenéis alguna alguna duda o pregunta dejará en los comentarios y yo sin ningún problema responderé y si no podido solucionarlo seguro que alguno cualquier otro compañero del gremio los puede responder sin ningún problema de acuerdo muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias